Del cada mar Dehahi gaya Raahun mein joh Tu mil gaya Mushkil se mein Samvilata ha Tooti gaya Tire ek dfah Baat vigdi hai is kadar Del hai tu ka tu u'te hai Tire bin hab na lenge ek vidam Tujho kitna chahe aur hong Tire bin hab na lenge ek vidam Tujho kitna chahe aur hong Tire saath ho jayenge khatam Tujho kitna chahe aur hong Tire bin hab na lenge Tire bin hab na lenge Tire bin hab na lenge ating oppile El tiempo ha hecho, ¿qué es lo que nos ha hecho? Tú también eres un desastre, es un desastre. ¿Quién es lo que nos ha hecho? ¿Quién es lo que nos ha hecho? Adiós, ¿qué lo que nos ha hecho? ¿Quién es lo que nos ha hecho? ¿Quién es lo que nos ha hecho? ¿Quién es lo que nos ha hecho? We will end up the end How many of you want me to be? How many of you want me to be? Oh, 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 oh